Del 2003 al 2007 fue un periodo trascendental para nosotros. Iniciamos las transmisiones de nuestra señal internacional en Estados Unidos y seguimos enriqueciendo nuestros contenidos nacionales con series que con el paso de los años se han convertido en programas entrañables. Iniciemos con 2003, cuando abrimos una ventana para descubrir los secretos que guardan las palabras, anécdotas e historias que atesoramos, como los clásicos del cine mexicano y la familia española que nos cautivó con su carisma. En 2004, la música llegó a Canal 22, pero sin olvidarnos del teatro, el ballet y la danza contemporánea. Con la misma pasión, mostramos los muchos Méxicos que somos y la vida de destacados pintores. Para 2005, recordamos la primera transmisión de la televisión mexicana y conocimos la obra de un importante pintor ruso. Nos sumergimos en los océanos para descubrir los sitios nunca antes filmados, además de conocer la vida de un emperador y al creador de una fascinante literatura. Un año después, en 2006, firmamos un convenio con la BBC que vino a enriquecer aún más nuestra programación. Un grupo circense llenó de magia la pantalla. Nos adentramos en el mundo de la ficción, transmitimos la primera telenovela del reino animal y descubrimos el mundo de la pintura a través de los olores y sabores de la cocina. Se inspira en un recetario del siglo XVIII, escrito a mano por la abuela del genial pintor. Finalmente, en 2007, nos convertimos en la primera televisora pública en abrir un espacio para dialogar con nuestra audiencia. Seguimos nuestra labor de fomentar el gusto por los libros, el teatro, la ciencia y la cultura, además de difundir creaciones audiovisuales de pintura, anime y fotografía. Canal 22. 28 años de ser el Canal Cultural de México.